Hola que tal, muy buenas tardes a todos ustedes, mi nombre es Jaime Campos. En esta ocasión venimos a presentarles o a darles una introducción de cómo crear una nueva empresa en 2006 para que negocios o personas que tengan 2006 instalado y quieran agregar otra nueva base de datos o crear una nueva conexión. En este caso pues tenemos instalado en una máquina virtual el programa y vamos a continuar con la solución. En este caso pues tenemos My Business, tenemos que ubicar donde tenemos la base de datos. En este caso el sistema en la parte de configuración tenemos aquí la opción donde dice conexión de base de datos. La que viene por de fábricas de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear una nueva base de datos o copiarla. Esta se ubica por de fábrica se ubica en lo que es la unidad C, MySQL, Data. Y aquí se ubica la base de datos. Prácticamente lo más es con copiarla y pegarla. Y obviamente cambiarle el nombre, que sea un nombre distinto porque no puede ser igual. En este caso vamos a ponerle empresa 2. ¿Sí? Entonces una vez que lo ubicamos podemos parar los servicios y reiniciarlos. Los servicios de SQL. Los paramos. Y podemos reiniciarlos. Una vez que los reiniciamos los servicios, pues abrimos My Business Delta. Le damos el usuario por defecto, en el caso que es una empresa de prueba. Esperamos a que abra y mande su mensaje. Entonces, pues nos vamos a configuración. Nueva conexión de base de datos. Prácticamente con seleccionar la 2 y cambiar el nombre. Con eso ya podríamos crear la conexión. Nos salimos del sistema. Volvemos a ingresar. Y ya tenemos las dos conexiones. Si nos vamos a la empresa 2, pues prácticamente ya entraríamos a la empresa 2. Y aquí de esta manera, este, podríamos, ahora sí que, este, tener dos empresas en lo que viene siendo My Business. ¿Sí? Pues esto es todo. Espero les haya servido. Y muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias.